Buif, Namasté Nihaukeilam Bueno, soy Yenalcool y este gamer es un gamer online del videojuego de Watch Dogs a la plataforma de la P3 Bueno, a ver, comentar un poco estos detalles, este es el primer gamer online del océano cibernáutico que realizo con el videojuego de Watch Dogs, ¿vale? Está bastante guay, es una carrera sencilla, ¿vale? Hay dos jugadores, o sea bastante sencilla Nunca había realizado este tipo de gamers online y bueno, está bastante guay, o sea así que cometí bastantes fallos la carrera, bueno, pues iba segundo ya lo veréis, casi toda la carrera que intento, bueno, pues liberarme un poco del rival, ahí me parece que hay algún fallo de código porque bloqueé al rival con un carro que venía justo en frente y... pues bueno luego el carro apareció bueno, es casi paralelo mío, o sea, creo que ahí hay algún error de código, etc, etc porque eso, bueno, no es muy normal luego aquí también tiene un accidente y luego aparece más adelante no sé si vuela, bueno, no lo sé y bueno, está bastante guay que os lo recomiendo ¿qué pasa? bueno, hay unas ristas muy variadas de las jugabilidades en el seno cibernáutico según, bueno, un poquillo que he estado ahí ya sabéis, desde mi punto de vista prefiero las jugabilidades online que deriva, por ejemplo, de las sagas de en este caso me parece, bueno una jugabilidad más elevada ¿vale? no sólo a la hora de la jugabilidad, sino de opcionabilidad, bueno, tipo por ejemplo, de misiones del seno cibernáutico bueno, también un poco mapeado dentro del ámbito etcétera pero, bueno, voy a reconocer que está bastante guay no sé, postearé algunos gamers también, ¿vale? de Watchdog de los seno cibernáuticos y bueno no sé, esos errores de código, ¿vale? no sé si luego derivan de el ranking que tenga cada jugador de los seno cibernáutico etcétera, etcétera bueno, pues existe también el turbo hay que coger unos nitros bueno ahí sí que está guay también esa zona bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en vuestros comentarios y un beso de like bye fui no me a en me me Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.